Hoy en el Día Mundial de la Alimentación queremos resaltar la labor que desde hace más de 20 años desarrolla el Banco de Alimentos de Bogotá. De la mano de más de 40 instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Libre, trabajan día a día para mitigar el hambre de millones de colombianos. Para el padre Daniel Saldarriaga, hoy es un día especial. La conmemoración del Día Mundial de la Alimentación en el Banco de Alimentos deja muchas reflexiones. Un día donde el mundo se detiene un momento para considerar que somos capaces de producir suficientes alimentos para todos, pero cerca de 800 millones de personas en el mundo no tienen que comer. Y es que la situación de muchas familias en Bogotá y en Colombia es más que preocupante. Y lo más paradójico es que el país tiene cómo producir el suficiente alimento para todos. Para comenzar, debemos contagiarnos de generosidad. Nuestro país tiene todavía tierras que no se aprovechan, pero desgraciadamente en nuestro país el 40% de lo que se produce en nuestros campos o no se cosecha, o no se transporta adecuadamente, o no se puede comercializar. En nuestro país hay hambre no porque falte comida. Más de 40 instituciones educativas del país se han vinculado con la labor del Banco de Alimentos. Una de ellas es la Universidad Libre. Nosotros nos vinculamos a través de estudiantes y docentes. Los estudiantes hacen su voluntariado o su labor de proyección social, que es una de las materias que ven en su pensum académico, y adicionalmente los acompañan docentes, docentes de los programas de ingeniería de sistemas. Y es que la ayuda de la Universidad Libre va más allá de la labor social que cumplen estudiantes y maestros. También tenemos acá profesores de ingeniería mecánica y alumnos de ingeniería mecánica revisando todo el aparataje y que se van a encontrar máquinas que nosotros también llegamos a solucionarles los problemas que esas máquinas puedan tener. En temas ambientales, por supuesto, nuestro nuevo proyecto de compostaje en asocio con el Banco de Alimentos es una muestra de ello. Adicionalmente, pues, los sistemas que están asociados acá y como pueden ver en estas instalaciones, todo el tema logístico. Enfatiza el padre Saldarriaga en que es vital que todos tomemos conciencia de que esta labor no siempre es un regalo, sino que el beneficiado debe entender en que es necesario esforzarse y en algunas oportunidades ofrecer algo a cambio.